Hola, ¿cómo están? Bueno, en principio este video es para darles la bienvenida al curso nuevo de margen que llamamos Metodologías y Estrategias de Intervención Social, que además se inscribe dentro de Diplomatura, que tiene el mismo título. En este curso, que tiene una duración de cuatro semanas, vamos a trabajar distintas cuestiones vinculadas, bueno, con lo que el título dice, que es estrategias vinculadas con la intervención social. Y en ese aspecto vamos a arrancar como lo solemos hacer, a partir de los orígenes de la intervención. Nos interesa la mirada genealógica, que implica, digamos, una interpretación del presente, pero también las coordenadas que marcan la presencia del pasado en la actualidad. Lleva también a repensar los escenarios de intervención, la problemática de la fragmentación social, las problemáticas sociales complejas, los contextos de incertidumbre, los avances del pensamiento neoliberal, cómo esto se inscribe en la vida cotidiana, cómo esto juega en la, por ejemplo, en la construcción de la lógica meritocrática y en la esfera del trabajo. Y, en definitiva, estamos hablando de nuevas preguntas o nuevas formas de interpelar a la intervención en lo social, como también esto ocurre con otros campos de intervención, como puede ser la psicología, la medicina, la pedagogía, etc. El sentido del curso tiene que ver justamente con eso. Cómo pensamos estrategias de intervención que sean novedosas, alternativas o recuperando las viejas, siempre contextualizándolas en función de estas nuevas problemáticas sociales complejas que ya hemos desarrollado en distintos textos y en distintos cursos, en función de darle cierta dinamicidad al concepto de problemática social compleja, también al concepto de visibilidad de las mismas, a la idea de representación social, y cómo todo esto juega dentro de los procesos de intervención en lo social. Básicamente, este curso es una apuesta a una fuerte mirada conceptual que dé sentido a aspectos instrumentales desde perspectivas que entendemos que necesariamente deben ser novedosas sin perder, obviamente, las raíces de la disciplina y las raíces instrumentales de la misma. Por otro lado, también, dentro de estos nuevos escenarios, como decíamos, implican nuevos escenarios, nuevas problemáticas sociales, y en ese sentido, nuevos horizontes de intervención, y también una mirada a las políticas públicas, una mirada a las instituciones, a la fragmentación de las mismas. Bueno, todos estos temas los vamos a ir trabajando más sistemáticamente, en cuatro unidades que vamos a ir desarrollando, como decíamos antes, en cuatro semanas, con, por supuesto, material bibliográfico orientado específicamente a esto, digamos, hemos actualizado bastante material bibliográfico a partir de la aparición de nuevos textos, y también vamos a complementarlo con videos que nos puedan ser útiles como para poder aclarar, definir, y además, como ustedes ya saben, tenemos todo el desarrollo de trabajo en el campus de margen, donde solemos trabajar bastante intensamente en interacciones que se arman a veces entre todo el grupo que está haciendo el curso, o con los docentes del mismo. Así que bueno, con esto damos la bienvenida, y esperamos que sea útil, que lo disfruten, y que estamos, por supuesto, en contacto permanente. Muchas gracias, hasta la vista.